Creo que eso, no creo. La distancia entre dos personas que son directamente proporcionales a la cantidad de sufrimiento que vas a experimentar hoy en tus relaciones personales por el horoscopio. Sí lo sé que la luna suena raro, pero piensa en eso. Cuando alguien te gusta y también les gusta, como tú les gusta, le gusta. La angosta. Es como la verdad. Si tuvieron conectados por la línea invisible. Pero cuando alguien te gusta y tú no le gustas, aquí en Minbar, volvemos gigantes enormes. Es como si hubiera un abismo entre la mentira y la verdad. Puedes cruzar con el cruz del sur y aquí en el caso de representar un símbolo indígena que es como la distancia mediana entre tan grande como el anterior ser que está muriendo. Y ya, al fin, puede ser que ya no está. Supongo que es un grande depo cero. Es como si hubiera una mentirosa actuación todo el tiempo. No sé si ustedes me saben, me conocen. Y no es tan importante. Es tan... Cuando la distancia es cero, todo es perfecto y así fácil de amar. Pero cuando la poesía se convierte en algo real, entonces hay que hacer un intercambio monetario. En la vez torcida, sintiendo algo que pasa a él. Imagina que tu alma hay, existe, imagina. Así que... Así que no es tan dramático. Es solamente el pelo. Es solamente la piel. Es solamente la experiencia de ser humano y de inventarse de nuevo. Así con amor. Así es. Imagina que tu alma es como una llama que arde con intensidad, dándote vida y calor para ocultar los feos olores que produce tu cuerpo. Pero cuando mueres, la llama se apaga y tu alma te convierte en sed. Como un humo se despertando en el aire, pero en lugar de desaparecer como... Hubo... 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 Tragado. Mismo espacio. Es afuera. Es el apartamento. Quedado a ser vacía. Que lo ocupa y se muda a otro lugar, te juro. Necesito desnudiar. Y una bestia. Es como si necesite limpiar para el paladar. Tiene que dejar ir al pasado. Y resolver algunos conflictos internos. Y así mismo... Que saben lo que acontece de verdad. Finalmente... Deshace el último capítulo. Que prohíbe unas prácticas así. Es como un ciclo de la vida y el nacimiento. Es como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y... Mucho. Mucho oculto. Y entonces... Es una imagen... No permitido. ¿Alguien loco? No sé. Ahora siento que sí. Que me van a cerrar. Prohibir. Tipo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es feliz. Y alegre. ¿Qué pasa? O sea. ¿Qué pasa? Entonces... Es como un ciclo... Un ciclo de la vida y la la... ...la la 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 la... ...la la la la... ¿Por qué censura? Es como si la vida Es un gran tapiz Tejido con hilos, energía y Matrix Cada persona, cada entidad Jura Tal vez estoy sintiendo Demasiado profundo ¿Qué piensas tú? No me interesa, ¿qué piensas tú? ¿Por qué quietos? Ahora creo que somos olores Solamente un olor Y sí Como un océano de gas Cada un olor Sí No me interesa No me interesa